Música Bueno, primero hicimos la preparación de la boca de pez Haciendo los pisceles, a donde es necesario Los pisceles solo hacemos en este tubo Solo en este, que hacemos los pisceles Y también hay que limpiar muy bien Quitar toda la cascarilla de laminación En el interior y el exterior de los tubos Los dos tubos hay que quitar La cascarilla de laminación Y limpiar, limpiar muy bien Para lograr una soldadura perfecta con el proceso TIC Ahí está Una limpieza total Bueno, arrancamos para soldar esta boca de pez Este es el pase de raíz Esta boca de pez estamos usando un tubo de 4 pulgadas Esquello 40 Que tiene un espesor de más o menos 6 milímetros Tiene una norma, puede ser un poco menos, un poco más Más y media, mediano es 6 milímetros Tiene tres puntos de soldadura, dos puntos laterales, un punto abajo Ok Estamos usando una varilla de aporte de 3,2 milímetros Mira aquí que está empezando Ustedes hacen una unión de los dos tubos Haciendo primero un material de aporte con una ponte Una ponte, ok Después mantenga la varilla todo el tiempo Alimentando, una alimentación de la varilla en el baño de fusión Todo el tiempo Estamos usando aquí 105 amperios Para este pase de raíz Queda la varilla un poco levantada Para no quedar falta de material Ok Ahora la cámara está un poco más rápida En una velocidad de cámaras El soldador no está soldando Con esta velocidad Todo el tiempo la varilla es mantenida en el baño de fusión Mira la posición que está la varilla ahora Está en una velocidad normal de avanzo Está cerca del punto de soldadura Y el soldador entonces para aquí Ahora está una vista interior mediante la abertura de la raíz Se colocó la cámara del otro lado de la abertura Para mostrar el movimiento que el soldador también hace con la varilla Mira la boquilla está en el exterior del tubo Y el soldador mantenga la alimentación uniforme de la varilla Pero él también hace un movimiento de lado a lado Una oscilación de lado a lado de los pisceles De nuevo una velocidad más rápida de la cámara Para no demorar mucho el video Y ahora sí está a una velocidad normal Mira la alimentación muy bien vista aquí De la varilla Ok Una otra toma Y se puede ver la boquilla por el exterior del tubo Y la varilla por el interior El movimiento La boquilla también tiene un movimiento de oscilación En los dos pisceles lado a lado Ok Y esta es una toma exterior Cuando estamos por encima del tubo El soldador normalmente prefieren cuando posible soldar con esta técnica De boquillar, toberiar También llamada walk the cap En inglés Ok El soldador que domina esta técnica es mejor para hacer la alimentación Aquí ahora mira que la varilla no está en el interior del tubo Es medio a medio Un poco para Metad Para el interior Metad Para dentro del chaflán Entre los pisceles Ok Bueno Ahora A donde el soldador Tenía parado Fue quitado el punto de soldadura Se quitó el punto de soldadura También fue hecho una uña Fue descabezado el cordón de soldadura Para no quedar falta de fusión en el impalme De nuevo sigue avanzando Con una alimentación uniforme Todo el tiempo de la varilla Los movimientos de oscilación Es lo mismo De la varilla De la boquilla Ahora el soldador para Siempre los soldadores hacen una parada aquí Para Faltando 40, 50 milímetros Para cerrar La junta Cerrar toda La junta de soldadura Esto es Entonces El soldador Se queda en una posición Más confortable Y sigue avanzando Para hacer Con Precision El impalme final Ese es El momento Más difícil De este cordón de soldadura Es hacer Ese impalme final Porque ahora Unión Y aquí se puede ver Mejor también Cuando está llegando Al final Después que Otrapasó El impalme El soldador Quita la varilla Pero mantenga La alcanza De la boquilla Y solo entonces Quita la boquilla Para garantizar Que no queda falta De fusión En el interior Del tubo Todo el tiempo Se usó Una corriente De 105 amperios El soldador No No Aumentó El amperaje Todo el tiempo Se usó 105 amperios Ahí está El cordón De soldadura Sin Cualquier limpieza Ok La máquina usada Es la LHN 242i De Sabe Mira la vista Aquí tenemos La vista Por el interior De la boca de pez Mira El cordón De soldadura Y ahora Aquí otra vista Por el interior Otra vista Aquí por ese otro Tubo De la boca de pez Ahí está El cordón interno La penetración Se puede ver Muy bien Que está bueno Ok Y aquí El pase De raíz Después de cepillado Con cepillo De amoladora Un cepillo De alambre Alambre De amoladora Bueno Regla Esa es que se use En una amoladora Mira Como está Ahora El cordón Está bueno Muy bueno Bueno El pase Caliente Ya fue hecho Y ahora Estamos haciendo Los pases De relleno Todos los pases Caliente Relleno Fueron Hechos Con 155 amperios Boquilla Los pases De relleno Ahora Nos avanzamos Con los pases De relleno Hasta que Estén Estén A nivel Con los tubos Con este tubo Aquí a donde Está la barilla Tiene Tiene que estar Tiene que estar A nivel De hablar Inglés Habla Walk De cap Todo Todo El tiempo Con esta Técnica Porque Se calienta Mucho La torsa Y es mejor Usar Esta Técnica Porque No quema Su mano Ok Se puede Hacer Con la torsa Al aire No Pero Va a quemar Mucho Su mano Es mejor Con esta Técnica Ahí está Un pase De relleno Ok Y vamos Avanzando No está Mucho Bien La cámara Se estaba Con un poco De presa Para hacer El soldador Tenía que Que salir Entonces No puede No puede Poner la cámara Como me gustaría Más Está Haciendo Posible Ustedes Ver Cómo Se logra La posición Del soldador Para hacer Siempre Con esta Técnica La barilla Un octavo Parada Y ustedes Solamente Camina Con la Antorcha Derritiendo La barilla Para Hacer El relleno Ok Todo el tiempo Así Ya está Casi Listo Mira Ya está Casi Listo A nivel Hay que Completar De este Otro Lado Ok Bueno Después Que está Listo Ahora Para hacer Los pases De presentación Ustedes Tienen Que Limpiar Limpiar Y Y también Se Poner A nivel Con el Tubo Porque Si no No logra Hacer una Presentación Para los pases De presentación Vamos a usar 170 amperios Ya fue Hecho el Primero pase De presentación Con 170 amperios Ok Falta Un poquito Para Completar Ese pase Primero pase De presentación Y para el pase De presentación Después Que usted Hace Hacer El disco Camuladora El disco Flap Si quiere Puede usar Ustedes Usan Un disco De corte Para hacer Una guía Una guía Para hacer El cordón Para no Para ustedes No perder Y no Tener un Cordón Mal Mal Hecho Ok Ahora El soldador Está Completando El cordón Ahí está Ahora Está Completo El cordón De soldadura También Se usó En todas Estas Soldaduras Un flujo De gas De 15 De 18 Litros Por minuto Tiene que Tiene que Poner Más gas Más flujo De gas Ahí está 170 amperios Y ahora Para hacer El otro pase De presentación Ustedes Hace Una guía En este Cordón De soldadura Bien Liviano No puede Quitar Material De Este Cordón Que Ya está Listo Entonces Esta es Una guía Bien Cerca Del Cordón Pero Sin Pero Sin Quitar Material Vamos Vamos a Ver Más Cerca Ahí Está Esta guía Es muy Importante Después Ustedes Pone La varilla 4 o 5 Milímetros 5 milímetros Lejos Lejos De la guía No es para Poner La varilla Sobre la guía En los lados De la guía Alrededor De 5 milímetros Entonces Usted Ahora Viene Derritiendo La varilla Y Movimentando La vocal De lado A lado Hasta Que El vocal Tungusten El baño De fusión Toca Otro Cordón De soldadura Y Al mismo Tiempo Tiene Un cordón De Un ancho Un ancho Igual Todo el tiempo Con la misma Apariencia Es Es muy Importante Eso Para lograr Un cordón Uniforme Ok Ahí está Un lado El cordón De soldadura Mira Está casi Listo Falta Un poquito De ese otro lado Para quitar Para quedar Pronto Quedar Listo Ahí está Ya está Listo Ok Mira la La apariencia Que quedó Está muy Bien Una Vea la apariencia De los Cordones De soldadura Y Está listo La soldadura De esa Boca De pez De la Gracias por ver el video.